Les puedo garantizar que la siguiente entrevista para mí es fácil, es fácil porque voy a hablar de un amigo. Cuando hablas con amigos, pues de verdad resulta bastante sencillo. Hace unos 22 años llegaba a Medina del Campo desde toda la zona una persona. Yo la conocía por primera vez y desde entonces hemos entablado buena relación y les puedo garantizar que es una persona que merece la pena que esta noche nos cuente su vida porque hace unas horas que acaba de jubilarse. Llegó a Medina como inspector jefe de la policía local. No muchos años se creó la oficina concretamente de tráfico y ha sido su último destino. Seguramente que los que le conocen ya saben que estoy hablando de Isidro Álvarez. Isidro, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, ¿qué tal la vida de hombre jubilado? ¿Qué tal? Bueno, lo primero que tengo que hacer es agradecerte que me trates como amigo. Yo creo que el sentimiento que tenemos es recíproco, pero voy a personalizar en ti a la gente de Medina y realmente tanto yo como mi familia nos hemos sentido muy arropados, nos sentimos medineses de adopción y creo que es lo fundamental. En cuanto a la jubilación, pues bueno, ha tenido que llegar. Creo que gracias a Dios ha llegado en buenas condiciones. Y bueno, pues es una etapa nueva que tenemos en la que nos llevamos, o me llevo muchísimos, muchísimos amigos, mucha experiencia, muchos conocidos. Y la gran satisfacción de que creo que los años que me he dedicado en Medina, como en Tarazona, también me he dedicado a atender las necesidades del ciudadano, que realmente es el primer objetivo que tenemos que tener siempre. Para llegar a la policía, antes estuviste en el ejército, que lo recuerdas, ¿verdad? Sí, bueno, primero pasé por la universidad y luego fui militar profesional, bueno, fui sergento de complemento durante ocho años en Valladolid, en artillería antiaérea. Siempre estuve en tareas administrativas y en tareas de formación, porque para mí la formación de la gente es fundamental. No solamente ahora con los niños en educación vial, sino creo que toda la formación que hagamos en la gente es la mejor inversión que tenemos. Y estuve en esos temas, después oposité y me fui de jefe de la policía local de Tarazona, en Zaragoza. Fue mi primer destino, con gente ya mayor, pero con gente con mucha experiencia, donde aprendí mucho, donde pasamos muchas vicisitudes y luego pues oposité aquí a Medina del Campo y desde el año 97 he tenido el gran honor de dirigir la policía de Medina del Campo y luego de crear la Oficina de Gestión de Tráfico y Seguridad Vial. Isidro, de un pueblecito, creo que recordad que es Segovia, ¿no? Sí, yo soy de un pueblecito muy pequeñito, que para mí es el mejor del mundo, lógicamente. Ahí nacieron mis padres, ahí nacimos mis hermanos y yo. Se llama Araguna Rodrigo, está cerca, es una pedanía de Santa María la Real de Nieva. Es un pueblecito pequeñito, encantador y donde siempre que puedo pues voy porque son mis orígenes. Yo antes comentaba con Isidro que cuando llegó a Medina del Campo, se hizo cargo de la policía local, hubo como un antes y un después. Una policía que estaba, bueno, pues prácticamente no era muy conocida en Medina, es prácticamente que se, parece que más que se dedicaba a otra cosa, al tema de cuidar los jardines y de repente la policía parece que se abrió y se hizo como un cuerpo que ya es un referente aquí en Medina del Campo, ¿verdad? Bueno, hay que tener en cuenta que la policía local de Medina del Campo, yo no voy a decir algo que soy muy, muy, sigo sintiendo el uniforme azul, entonces por a mí la policía local y todos sus componentes son unas personas maravillosas, con una entrega diaria al ciudadano, pero a mí me gusta que la gente sepa que las competencias que tiene la policía local son inmensas. Si la policía nacional tiene competencias en muchos temas, si son unos compañeros excepcionales, si la Guardia Civil también, resulta que la policía local, somos policía judicial cuando nos requieren los jueces, somos policía administrativa, tenemos que ver bandos, ordenanzas, policía de consumo, tráfico, tenemos las competencias exclusivas en el casco urbano y luego tenemos que echar una mano y también a nivel penal tenemos que ayudar, detener, poner a disposición judicial, es decir, somos una policía tan global, tan comprometida con todo, que todas nuestras competencias hacen que realmente sea una policía que tiene que estar muy especializada, muy formada y muy al servicio del ciudadano. Y ahora el problema que tenemos es que no tenemos mimbres y con mimbres no se pueden hacer cestos, por eso están los problemas reivindicativos y lo que hay ahora, en lo que yo siempre he dicho que no me gusta buscar compables ni responsables, lo que hay que hacer es, de una vez por todas y con el único objetivo de tener el servicio al ciudadano, buscar soluciones. Hay que juntarse todos y buscar soluciones porque el ciudadano se merece lo mejor. Yo no sé si en la etapa de Isidro fue cuando la policía se trasladó, de la Plaza Mayor al cuartel o la oficina o la comisaría que tienen ahora mismo, ¿no? Sí, el 31 de octubre del 2001. 2001, ¿qué recuerdo de aquella época? Porque antes, dice la gente, los vecinos de Medina, es que antes se veía la policía, pero como estaban en la plaza, ¿verdad? Tenían que entrar y salir por la puerta de la Plaza Mayor. Bueno, estábamos en un sitio muy céntrico, es cierto, pero también estábamos en un sitio que operativamente era muy malo. Cuando tienes que dar respuesta a un ciudadano o a una situación de emergencia, tienes que hacerla inmediata. Y para hacerlo inmediata tienes que estar en las vías rápidas que tiene Medina. No puedes estar saliendo desde aquí con pivotes, con zonas peatonales, con un montón de peatones andando, con gente paseando, no puedes salir de ahí, pues porque la respuesta no es la que tiene, no tiene la inmediatez que tiene que tener. Entonces, por eso se buscó unas, las casas de los camineros, se cedió por la Junta de Castilla y León exclusivamente para ese fin. También teníamos aquí que se nos inundaban las taquillas, teníamos los depósitos de detenidos que nos ocupaban así como un 40 o un 50% del espacio que teníamos. Estábamos todos hacinados en muy, muy malas condiciones de habitabilidad. Entonces, había que mejorarlo, había que mejorar eso, la seguridad del armamento, y había que mejorar todo. No se podía uno especializar si no tenía medios y espacio para hacerlo. Y se fue haciendo. Entonces, fue un acierto tratarlo hasta donde se encuentra. Yo no sé si llamarlo jefatura, si llamarlo oficina, cuartel, comisaría. Comisaría me imagino que no, porque al no haber un comisario no tiene la... No, pero bueno, pues es siempre el cuartel, el cuartelillo. Pero vamos, a mí me gusta llamarlo las dependencias de la policía local, pero que son las dependencias del ciudadano de Medina, que allí es el que está abierto para entregar un objeto, para recibir un objeto, para poner una queja, para poner una denuncia, para recibir una información, para pedir un asesoramiento. Así es que yo tengo un dicho que es siempre que la policía local está siempre a su servicio. Con ese dicho tenemos todo. De hecho, no hace ni dos o tres días, aquí muy cerquita de donde tenemos la oficina, nosotros, la emisora, el estudio, pues hubo un caso de una persona que perdió conocimiento y de repente se dio aviso y el primero que llegó fue la policía local. Llega a la policía local y en ese momento ya son los que llaman al 112. No, no, es que además las denuncias que van al 112, el 112 la redirecciona a la policía local para que la policía local haga la primera evaluación, porque no es igual mandar una ambulancia normal que un soporte vital básico y todo, si el señor está consciente, inconsciente, etcétera, etcétera. Y entonces es la policía la que con los primeros conocimientos y la primera despección ocular es la que envía al 112 la primera señal, el primer aviso de cómo tienen que venir. O también, como nos ha ocurrido desgraciadamente, porque hay gente que no es muy ciudadana o que no tiene mucha conciencia, que hace avisos falsos. Entonces, esos avisos falsos no vas a evitar, o tienes que evitar salir una ambulancia que puede estar preparada para un aviso real, entonces va la policía y comprueba que el aviso es verdadero, falso y qué características tiene. Hace dos, tres semanas vimos un cartel de la puerta de las dependencias que pone cerrada las dependencias municipales por falta de agentes. Bueno, eso ha sido un caso puntual, un caso muy triste, que nadie le ha querido hacer, nadie le ha querido producir, pero que lo que decía antes, la falta de mimbres impide muchas veces hacer cestos y dar toda la respuesta que el ciudadano se merece. Por eso, siempre he dicho, no hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones, sentarse y el ciudadano de Medina se merece lo mejor. Hay que buscar las soluciones y hay que buscar las soluciones en que todo el mundo tenga que estar a la altura de las circunstancias y el ciudadano reciba la atención que merece. Pues Isidro Álvarez estaba de jefe de policía local y de repente piensan en él para la creación de la oficina de tráfico. ¿Se necesitaba aquí Medina del Campo en esa época hace, creo que es verdad, 15 años, me parece? Pues sí, en el año 2004. La verdad es que todo vino un poco concatenado porque yo tuve un problema físico de unas hernias discales, entonces resulta que la respuesta que podría dar el ciudadano no es la que se merece, lo que estoy diciendo siempre. Y entonces hubo que crear esa oficina, se creó esa oficina en la que confiaron en mí. Conmigo vino un funcionario que es ejemplar donde los haya, que es Begoña Rebollo, que siempre ha estado conmigo y siempre ha sido el sostén de la oficina. Y bueno, pues desde el año 2004 hemos estado ahí haciendo, no solamente tramitando denuncias, que hemos tramitado del orden de las 80.000, no solamente, hemos estado haciendo informes técnicos de señalización, informes de reclamaciones patrimoniales, informes al juzgado. Hemos tenido muchísima, muchísima relación con la Jefatura Policial de Tráfico, con el juzgado, lógicamente, por las denuncias que hay de tipo penal. Nos llegó en el año 2006 toda la reforma del sistema de puntos. Fuimos, creo que, los pioneros en España a la hora de aplicar ese sistema. En fin, hemos tenido un trabajo inmenso, ya digo, apoyado por Begoña, que ha sido lo mejor que hay como funcionario y como compañero. Y bueno, pues ahí estamos hasta aquí. Me ha llegado la época de la jubilación. Y sí, además que te llegó también esa época de la hora, ¿no? Fue cuando llegó a Medina del Campo a la hora algo completamente desconocido para los medinenses. Lo conocíamos de otras ciudades grandes, ¿no? Pero de repente... Bueno, para mí no fue difícil porque lo de la hora ya lo tuve que implantar en Tarzona, a menor nivel. Pero aquí la verdad es que yo estoy muy orgulloso de lo que se hizo. Primero, se organizó todo el tráfico del centro histórico. En principio eran 35 calles con 1.170 aparcamientos. Ahora hemos podido peatronizar la Plaza de Segovia, la Plaza del Pan, la Ronda de Santana. Un montón de calles se han peatronizado que antes era impensable. Porque no sé si te acuerdas de la famosa pegatina de los aparcamientos vuelan los coches. Pues no, pues bueno, pues es que tenía razón la gente. Siempre estábamos quitando aparcamientos, pero no teníamos nada alternativo. En el momento que se puso la zona azul, pues desaparecieron de la calle 800 coches que no se utilizaban habitualmente. Pues bueno, pues organizamos eso. Se han creado seis o siete puestos de trabajo que permanecen con el nuevo contrato. Tenemos todo organizado. Se nos regaló al Ayuntamiento una grúa, que es un buen servicio de cara a apoyar las tareas de la policía local y de la gente de la hora. Y bueno, pues yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es procurar que el poco espacio que tenemos, rentabilizarlo lo máximo posible. Y sobre todo para que en media hora y con 25 céntimos, tú puedas mover el coche por todo Medina haciendo compras y no tengas que ir a aparcar, no se sabe dónde, y al final te aburras y te vayas de Medina. ¿Qué año fue eso? El año 2004. El 14 de septiembre del 2004. O sea, ya llevamos 15 años con la hora. Sí, ya llevamos 15 años con la hora y el contrato está hasta el 2025, el nuevo contrato. Me imagino que después de 15 años los vecinos ya lo han asumido, ¿no? Porque al principio, me imagino que hubo que luchar mucho con los vecinos. Bueno, al principio fue una lucha cuerpo a cuerpo. Realmente la gente no quería entender, no quería entender, no es que no lo entendiera. En Valladolid ibas y echabas lo de la hora y no pasaba nada para aquí. Y decían, no, yo ya pago mis impuestos, ¿por qué tengo que pagar por aparcar? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué yo estoy empadronado en San Vicente? ¿Y por qué no tengo aquí zona de residente? En fin, todo ese tipo de cosas. También calculamos que fijamos unas 500 personas de población, porque la gente empezó a empadronarse donde realmente vivía y no tenía la subvención del gasoil. Bueno, pues todo eso se hizo. Al principio sí fue complicado. Recuerdo que el primer año estábamos, bueno, el año 2004-2005, tuvimos un pico de en torno a 10.700 denuncias. O sea, era brutal. Y ahora mismo estamos en 1.500. La gente, digo al año, claro. Es decir, hemos bajado un 90% porque la gente se ha educado. Lo que pasa es que yo creo que hay una especie de asignatura pendiente y eso en los domingos. Los domingos porque, me amaso también el caso, en estos 15 años me he encontrado con gente que a lo mejor vienen de fuera, como es festivo, piensan que no tienen que colocar el ticket de la hora y de repente se encuentran con la denuncia. Bueno, vamos a ver. Bueno, primero, la señalización vertical lo dice claramente. La ordenanza lo dice claramente. Pero hay que ver el espíritu de esa ordenanza. La ordenanza reguladora de estacionamientos en la vía pública, si realmente tenía un sentido, eran los domingos. Porque los domingos el colapso de tráfico que teníamos era inmenso. Y los domingos, en el año 2004, era el día comercial por excelencia. Y era el día que teníamos que tener rotación de aparcamientos. Entonces, se engaña, pues sí, algunos se engañan, otros se quieren engañar, pero el sentido de la rotación de aparcamientos es cuando más comercio hay. Y es cuando tenemos que tener más rotación, claro. ¿Se han tramitado multas, denuncias a toda España? Sí, sí, por supuesto. Y al extranjero. ¿También? Sí, claro. ¿Un vehículo de cualquier localidad? Yo recuerdo haber mandado denuncias a Francia. ¿En Francia? Sí. ¿Y eso se abona o no se abona? Nosotros las tramitamos, muchas se abonan, estamos en unos porcentajes bastante altos, pero mi misión, la misión de la unidad de gestión de tráfico es tramitar. La unidad de recaudación es la de recaudar. Pero sí, la verdad es que se recaudan bastantes. Sí, se recaudan bastante no solamente de Medina, se recaudan bastantes a nivel nacional. No, si uno entiende que a lo mejor a nivel nacional, precisamente sí, pero cuando llegan al extranjero, pues ahí hay una especie de pared. No, no, pero vamos a ver el extranjero. De pared. Han sido denuncias puntuales, pero sí recuerdo haber enviado. Y temas de la hora, por ejemplo. Sí, sí, de la hora y de lo que sea. Pues Isidro, más de 20 años en Medina del Campo. ¿Cómo te encontraste Medina cuando llegaste? ¿Y cómo está Medina cuando dejan de trabajar? Porque no te vas a ir, ¿no? No, no, por supuesto. Yo aquí adquirí vivienda y estamos instalados aquí, estamos encantados. Estamos muy cerca del pueblo de mi señora, de Santiago de San Juan Bautista, en Segovia. Estamos cerca de mis hermanos, porque mis padres han fallecido. Bueno, estamos bien, estamos instalados, cerca de Valladolid. Pero la verdad es que somos unos medinenses más. ¿Cómo me encontré Medina? Pues yo pienso que a nivel industrial y a nivel comercial la encontré más pujante que ahora. Yo creo que Medina ha retrocedido un poquito, lo cual es para mí muy triste. Creo que todos tenemos que arrimar el hombro para que Medina vuelva a ser lo que sea. Y creo que los pueblos de alrededor nos estén comiendo un poquito el pan. Pero la verdad es que en Medina se veía muy bien. ¿Sabías dónde estaba Medina del Campo? ¿La situabas? ¿Cómo estabas en tal zona que...? ¿A Medina del Campo? ¿Y eso dónde está Medina del Campo? Bueno, pues estoy ya... Bueno, imagino que un segoviano... Te voy a contar un par de anécdotas. Que cuando mi mujer y yo éramos novios, veníamos a pasear a Medina. Yo me he comprado alguna prenda y ella igual en Medina. Casualmente cuando nos casamos la televisión la compramos en el electrodoméstico Saga. Es decir, que sí que sabíamos dónde estaba Medina. Estaba situado ahí en el plano. Veníamos mucho, mucho a Medina. Entonces me imagino que cuando te dijeron Medina del Campo, pues ni se dudó. No, no, evidentemente. Yo quedé vacante, concursé y bueno, pues encantado. La verdad que encantado. También tuvimos un problema y es que unos años antes, en tres años, habían fallecido mi padre y mi suegro, jóvenes. Y claro, pues nos teníamos que acercar a la familia porque hay que estar cerca de la familia. Y claro, pues hay que echar una mano y bueno, pues para mí mi familia es lo primero y mi razón de ser. Entonces es normal que nos intentáramos acercar, pues salirlo de Medina, pues encantados. En todos estos años aquí, de trabajar en Medina, has tenido que lidiar con diferentes grupos políticos. ¿Qué tal con todos? Bueno, a mí es que el grupo político lo elige el pueblo y los funcionarios estamos para hacer cumplir las leyes y las ordenanzas. Entonces, el que está por encima de ti a nivel político es el que ha elegido el pueblo y es con el que tienes que trabajar. Yo siempre he dicho que los funcionarios, y a mí me han dicho, es que con todos te llevar bien. Bueno, es que yo no me tengo que llevar bien ni mal con los políticos. Yo me tengo que llevar bien ni mal con las leyes. Entonces no cambias. Que tiene un sentido de hacer las cosas u otro. Bien, pero es que ni ellos se pueden pasar a la legalidad ni nosotros tampoco. Yo siempre he dicho que mal nos va si nosotros jugamos a políticos y los políticos a funcionarios. Eso de juntar las churras con las Merinas no funciona. O sea que siempre ha habido ahí ese... Cada uno está en su sitio, ¿no? Los políticos en el suyo. Es que es la mejor manera de que todo funcione como tiene que funcionar. Si, ya te digo, si a cada uno le dejas hacer lo que no tiene que hacer, probablemente lo hará mal y probablemente se meterá en terrenos pantanosos. Yo me imagino que vas a dejar cualquier actividad ya que tenga que ver con lo tuyo, con la policía, con el tema de tráfico y demás. Ahora ya, dedicarte a la vida, ¿no? Yo estoy... Eso de la policía local siempre su servicio lo llevo bastante ahí dentro. Entonces yo siempre a todo el mundo con el que hablo le digo que cualquier cosa que necesite de mí. Ahora ya no tengo las etiquetas de técnico de tráfico, de jefe de la policía, pero sigo teniendo la etiqueta de Isidro Álvarez Álvarez, que está al servicio de cualquier persona al que le pueda ayudar o del que pueda echar mano de mí. No tengo ningún problema en asesorar a nadie, porque creo que el bagaje que llevo yo y las ideas que tengo y la formación, pues hay que ponerlas al servicio de los demás, independientemente del cargo que ocupes. Como personas hay que ayudar a los demás. Y siempre estaremos ahí. Y ahora ya, pues a visitar obras, ¿no? Como todos los jubilados, ¿o no? No, 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 no. Estaba hablando hace un momento con Javier Cuevas y no. Lo mío es leer, escuchar música, dedicarme a mi familia, ayudar a mis hijos y a mi mujer. Es que yo creo que es el mejor objetivo que tienes que tener en la jubilación. Si no, no. Para tener otro trabajo no me jubilo. Pero ahora creo que siempre se pensaba la gente que cuando no se jubila, pues lo que hace es vigila las obras. Ahí siempre estaban todos viendo las obras como van, aunque ahora hay pocas obras también para verlo. Bien, y también hay muchos abogados frustrados por la calle que, bueno, que saben de todo, pero bueno, pues oye, pues bueno, realmente si quieren ir, perdón, a la Universidad de la Experiencia, pues que vayan, que lo vayan. Que hagan las carreras de arquitecto, que hagan las carreras de abogado y todo bien. Pues Isidro, hemos tardado contigo un ratito y hemos querido conocer un poco más, ¿no?, de la vida de Isidro, un hombre que llegaba a Medina del campo de Tarazona, que antes de eso fue sargento militar y que estuviste en Valladolid. Por lo tanto, cuando te he preguntado por lo de Medina, ¿por qué has venido a comprar de soltero? Porque trabajabas en Valladolid, y quién no va a conocer Medina, ¿no?, pero después de acabar aquí en Medina, pues ha sido para ti. Hombre, yo el COU y los dos primeros años de carrera los hice en Valladolid, y los tres últimos los hice en la Universidad Pontificia de Salamanca. Entonces, yo siempre he estado relacionado con Castilla, y soy castellano y segoviano y medinense, y me queda bastante de turiasonense también. Oye, y si no hubiese sido agente de la policía local ni militar, ¿qué te hubiese gustado haber sido en la vida? No lo sé, porque es que yo de pequeño ya le decía a mi madre que quería ser policía. Y ya ves, estuve estudiando su licenciado en filosofía pura, pero luego al final, pues todo ha ido, no sé si por azares de la vida, ha ido encauzando todo hasta ahí. Que de pequeño todos los niños quieren ser o bomberos, o policías, o futbolistas, ¿no? Bueno, sí, ahora quieren ser Ronaldo y Messi, pero yo no sé si lo dicen por las medias o por la cartera. Yo digo por la cartera, no por la cartera, porque ahora mismo tal y bueno. Eso es peligroso porque al final los valores en la juventud se están perdiendo bastante. Y el afán de trabajo, el afán de sacrificio, pues parece que a los jóvenes no se lo estamos inculcando como deberíamos. Por eso de que nadie de Adurro se apresenta de verdad. Pues Isidro, muchísimas gracias. Bueno, pues te hemos conocido de hace más de 20 años, hemos estado, hemos hablado de una relación siempre. Además, le voy a decir una cosa, siempre, cuando hemos hablado con Isidro cuando era el jefe de la policía local y después en la oficina de tráfico, siempre marcando ese respeto que hay que tener a los trabajos de cada uno, como agente de policía, siempre. Siempre hemos intentado conocer cosas que pasaban. Bueno, mira, Javier, no podemos contar de nada porque estamos trabajando en ello. Siempre hay que... No, lo importante es que cada uno opine y se especialice en lo suyo. Eso es lo importante. Porque al final, cuanto más especializado estés en una materia, mejor vas a servir al ciudadano que es el que te paga. Por lo menos a mí hasta ahora es mi familia ha vivido de los impuestos del ciudadano de Medina. Entonces, a él es al que tengo que dar respuestas. Isidro, muchísimas gracias y mucha suerte. A ti, Javier, muchas gracias por todo.